¡Suscríbete al canal! Puede ser que sea la última vez que venga también, ¿eh? ¿De verdad? ¿Vos? No, ella. Mucha gente. Ella, boludo, ella. Sí, bien. Por favor. ¿Cómo andás, peta? ¿Qué te importa? Nada. Bien, de eso vamos a hablar hoy. ¿De qué? ¿Tienen papel y lápiz? Sí. No acá, no acá. ¿No acá? Lo importante es tener. ¿Ahora no tenés una birome? Sí. ¿Un papel donde anotar algo? Vamos a hacer ejercicios hoy, ¿ves? Clínica, clínica. Vamos a hacer ejercicios para perder de una vez por todas la amabilidad. Muy bien, me gusta. Forro. Me alegro que te guste, no me alegro que te guste. Cuida el lenguaje, ya hablaste con un montón de gente. Tenés razón. Está muy bien, está muy bien. Tenés razón. ¿Por qué queremos perder la amabilidad? No hay registros. Sí. Y cuando digo que no hay registros, ¿qué digo? Que registros no hay. Ajá. Desde el antiguo Egipto. Egipto. Hasta ahora, tampoco. ¿Qué, Egipto? ¿Es otro país? ¿Cómo? ¿Egipto qué es Egipto? ¿Egipto dijo? Vos dijiste Egipto. Yo no sé cómo puede estar al frente de un país. No estoy al frente de un país. Bueno, por eso. Por eso. Pero vos dijiste Egipto, es Egipto. Vos dijiste Egipto. Vos dijiste. Bueno, no importa. Está bien, yo dije Egipto. Como lo saque, saque fácil. Sácate, felicito. Bien. Desde el antiguo Egipto hasta la actualidad, no hay registros de alguien que haya ganado Guita, Guita Dólar, por ser amable. Salvo. Hay un dato que tiene que ver con Mirta Alegrano, justamente. Ustedes se acuerdan de la novela Los ricos no piden permiso. Claro. Adrián Suárez contó alguna vez que estaba hablando con Mirta sobre una ficción y había un personaje, creo que lo hacía Raúl Taibo, que entraba a un lugar pidiendo permiso y Mirta le dijo a Adrián, los ricos no piden permiso. Uy, espectacular. Y Adrián agarró esa frase para hacer la novela después. Sí, porque al principio era que los ricos no comen chorizo, pero no era bueno el tío. Aparte comen chorizo. Aparte comen. Aparte comen. Comen bombón. Chorizo de campo, de campo. De campo propio. Sí. Pero es verdad, los ricos no piden permiso, ¿no, Petó? No, no, para qué. Y por favor, tampoco. No, no, si de última alguien te niega el paso, ¿le compras acá? Claro. ¿Le compras el sector? Le compras. Que ser muy rico para eso. Sí. Yo digo rico, rico. Bueno, no hay registro. ¿Sabes que yo estoy hablando? Cuando digo ricos pienso en Estados Unidos. Sí, sí, tenés razón. Perdón. Acá son morondanga. No, acá hay gente también de mucha gente, pero está pensando en Trump. No, pero hay algunos argentinos que están en la lista de los 100 más ricos del mundo. ¿Cuántos son? Dos o tres. Uno. Y vive en Uruguay. Ajá. Como todos. Sí. Pero ¿cuántos estamos séptimos en lista de unicornios? Ajá. Sí. Como Silvio Rodríguez. Sí, pero ¿por qué? Porque no existen los unicornios. Bien. Por eso. Bien. Entonces, no hay registro de alguien que haya ganado, que se haya, te ha ganado buena guita dólar por ser amable, salvo apuestas. Te apuesto que viene este ahora, te contraputea y vos decís dale, gracias, gracias. No, igual no me gusta. Solo así. No me gusta promocionar el tema de las apuestas. No me gusta. No, me tampoco. Bueno, no lo hagas. Y es mango ya que lo promocionamos. No, no le gusta. Bueno, está bien, dale. Está muy bien que estés en este mood, porque estás en cualquiera y me estás exacerbando. Y yo te estoy exacerbando. Está chateando. No me gusta que digas mood. No me gusta que digas mood. No te queda orgánico. Y bueno, entonces, ¿cómo digo? Si alguien no puede hablar, ¿qué digo? Ánimo. Ánimo. Dale. Esa persona es... ¿De qué vas a hablar hoy? ¿Por qué tardás tanto? Todos los columnistas vienen acá y dicen, voy a hablar de esto, punto. Y hablan y listo. Y se van. Y se van. No me gusta exasperarte, para que sepas cómo me exasperás vos a mí. Avanzá, por Dios. Bien. Voy a dar dos o tres conceptos y después vamos a los ejercicios. Primero, no hay registro. Nadie gana guita siendo amable. Segundo, nada, nada, nada. Queda en tu casa, Natal. Se derrocha. Salvo, ¿qué? ¿Qué? El tiempo. Lo bajoneante. Todo lo bajoneante derrochalo. Claro. Que te lo lleven los demás. Contagialo. Sí, sí, sí. Dáselo a los hijos que te lleven la tristeza. Chupar energía. Mamá, todas estas tristezas que era del abuelo, el bisabuelo. Llevó a la concha y todo el mal. No, no, no. Andá del pito de tu viejo. No sé, es la puta de la que quiero. Escuchame. ¿Te vas? Los demás no se derrocha. La amabilidad, no, no, no. La generosidad. Se me da asco decir esa palabra. La solidaridad, Peto. Los hijos con ricos y pobres con pobres. Ah, sí te lo acepto. Ok. Ah, dale, el cura de la villa con todo lo del alrededor. Y lo del campo que perdieron al chancho que por la apuesta la tuvo que tirar del helicóptero. Helicóptero. Hostia. Y ahora dice Egipto también. Dale, dale. Vos pones P antes de cualquier T, ¿no? Pero. Nada, cómo me gustan tus teptas, por ejemplo. Dale. Tengo una ptetis, teptis. Bueno, bueno. Dios. Y entonces. Lo que anhelamos. A ver. Como imagen, ¿viste? Como imagen. ¿Qué es lo que los santayudistas queremos? Morir e ir a la derecha de Dios. E ir. Pero antes de morir. Y... 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 Y durante la vida ir caminando por la vida cerrando puertas. Bien. ¿Para qué? Cerrando... Para quedarte encerradito. Para que tengas... Viste que el consejo... El consejo siempre es dejar la puerta abierta. Claro, no, no. Cerrar la puerta hasta tener claustrofobia de vos mismo. Es muy lindo eso que decís. Eso es lo que tenés que tener. Que es la claustrofobia más grande porque de vos no podés salir. ¡Exacto! Y mientras... Y cuando sentís eso, no vale suicidarse. No, no, vamos. Anabólico, analgésico y... Hasta el 889. Ana María. Del goyente. Bien. Bueno, convivir en armonía es de pobre y es de latino. Convivir es de latino. Hay que vivir solo. Empecemos así. O sea, en otros lados, en los anglos no convivimos. No, pero ya que vienen hablando de su comunidad, la comunidad. Sí, pero lo cierto es que nos soportamos, pero no convivimos. Pero en Estados Unidos viven las familias, dale. No, no. Yo me refiero... No intrafamiliarmente. Pero también intrafamiliarmente. No convivimos, nos soportamos. Qué distinto. Acá pasa lo mismo. No, acá no. Habla con Inés. Sí, ven, por favor. Dale. Bien, ¿empezamos con los ejercicios? Dale. Ok. Quiero que agarren la birome, un papel. Sí. Y, no sé, yo pensaba en tres, pero no sé si tenemos tiempo. Dos o una. Dale, avanzad. Ay, Dios. Pará, pará. Así perdés el tiempo. Si yo les digo a cualquiera de ustedes, una grosería mal. Mal, 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 mal. Pero por acá, andá, andá, idiota, andá a robarle la plata. Ponés lo que contestás, en caliente. Ah, si me dicen a mí en la grosería. Sí, en caliente lo que contestás. Si me decís, agarrá por la avenida, Gil, el semáforo estaba en rojo. No sabés manejar, boludo de la tele. Ok. ¿Lo podríamos contestar sin escribirlo? Yo puse. ¿Ya puedo leer? Bien, no, pará, pará. Bien, bien agresivo. O sea, te agarra en un mal día, ¿sí? ¿Quieres anotar dos? Anotemos dos. Ya anoté una. Si querés, la podemos ir leyendo, Petro. No, porque no sé, ese no es el ejercicio. Ah, muy bien. Pero te gusta que te saque así, ¿no? Sí, sí. Ya anoté, te lo leo. Bien, ahora anotemos dos. Para que no termines. Para hacer una variación de este ejercicio. Claro. Hacemos dos. Sí, yo te pregunto, por ejemplo, ahora ya está. No estás enojado, estás en un buen día. Sí. Y te pregunto, discúlpame, ¿la calle San Brossetti? Ni idea. No, pero tenés que escribir, Pablo. ¿Qué tengo que escribir? Anotá la respuesta amable. Ah. La respuesta buena onda. ¿O tenés hora? No, no, no es lo mismo, no contesto. Cualquiera, cualquiera, ¿sabés de un barcito por acá? Ah, ok. Lo que se te ocurra, que te digan bien. ¿Te lo leo? Bien, no, ahora es así. ¿Cuál es el ejercicio? Yo quiero que ustedes, en sus casas se hagan lo más, los oyentes mediocres, pobres, villeros que tenemos, que anoten muchas. Y cada vez que alguien te hace cualquier tipo de pregunta o te dice algo, vos le contestás una de esas. Ah, perfecto. Ah, no me sirve. ¿Entendés? A mí no me sirve. ¿No te sirve? Porque son justos... Vos me, en la primera me insultás, mirá, insultame. La de agarrar... ¡Taradúpido! ¡Taradúpido! ¡No, no, no! ¿Sabés manejar? ¿Con qué manejás? ¿Con las bolas? Y ahí yo tenía, respeto tu opinión porque hay democracia, pero no estoy de acuerdo con el tono en el que me hablás. Pero si yo te dije que te agarra en un mal día. Es sin... Esto es un mal día. Agarra en un mal día, realmente. Esto es un mal día para mí. ¿Un mal día que le das plata? Y la otra es la calle Sanbrosetti. Te digo, Sanbrosetti, ¿a qué altura? Para complejizar todo el diálogo. Buenísimo. Esa es buena. Sanbrosetti, ¿a qué altura? Claro. ¿Sabés dónde queda o no? ¿A qué altura? Se espera cuando me... ¿Sanbrosetti qué? Eso que hiciste está bueno, pero no entendiste el ejercicio. No entendí el ejercicio. No entendí el ejercicio. Para mí, para la calle hay una linda que es... ¿La calle Sanbrosetti? ¿Cuál de las dos? Y ahí nos trae la vida al otro. Juan Francisco, Francisco José. Como seguí. Bien. Entonces... ¿Te los leo? Pará. ¿Te leo? La primera, ¿no? Sí. ¿Tenés la primera? Bien, cosa. Entonces, entras a la panadería y el panadería te dice... Sí, ¿qué vas a llevar? Hacete coger por un gorila enojado. Ah. Así es. Ese es el ejercicio. Perfecto. Hacé, ¿entendés? Aleatoriamente. Aleatoriamente. A la bolilla, sale bolilla. ¡Ah! Tipo, ¿qué vas a llevar? Me gusta. ¿Entendés? Sí. Te pregunto a vos. Por ejemplo, te digo... Disculpame, ¿tenés hora? ¿Qué pasa, Bebu? Porque yo les contesto así cuando me hablan mal. ¿Qué pasa? Podosándolo. Puede ser, puede ser... Tranquilo, hermoso. ¡Eh! Ahí está. ¿Está bien? Sí. ¿Sirve? Sí, sirve. ¿Vos? Podés subir un poco más la agresividad. Y al revés también. ¿Cómo es al revés? Y al revés también. ¿Tenés la de la otra? La tengo acá, sí. Dale, tarado, ¿qué tal? ¿Te parieron por el culo? Disculpame, no soy de acá. ¡Bien! ¡Bien! Perfecto. Funciona todo. Funciona así, ¿entendés? ¿Y a qué nos lleva esto? A perder de una vez por todas la amabilidad. El cerebro se empieza a confundir. Ya no sabe cuándo es y va así. No es más amable. No. ¿Entendés? Sí, perfecto. ¿Esto preparaste para hoy? Es poquísimo, ¿eh? No, hay más ejercicio. Ah. Pero no se los voy a hacer más porque lo entienden como el orto. Sí, verdad. Yo lo entendí mal. Ellos entendieron bien. Ellos entendieron bien. Vos entendiste como el orto. Si vos me agredís feo, como recién, yo te respondo amablemente, pero con tono amable o la frase es amable y mi tono allá arriba. A ver, probémoslo y que vos tenés todo. Dale. Dale. ¿Primero cuál querés? El que vos quieras yo le voy a dar. ¿El tono amable? Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué vas a llevar? ¿Hacete coger por un gorila enojado? No, yo prefiero el tono enojado. Que el texto esté coherente con el tono. Sí. ¿Y al revés? Pero al revés creo que funciona. Mira, a ver. Eh, bueno, no sé qué. Anda, anda a laburar. Forro, anda a laburar. Claro. Disculpame, no soy de acá. Está bueno eso. Sí, sí. Ese está bueno. Sí, sí. Está bueno. Porque lo confundís al otro. Porque está enojado. ¡Está enojado! ¡Está enojado! ¡Y se corta! ¿Está buenísimo? ¿Por qué gritás? Está buenísimo. Está bueno, ¿eh? Está bueno, está muy bueno. Me gusta. Bien, decime que preparaste algo más para hoy. Sí, sí, sí. Vamos con el segundo ejercicio. Con el segundo ejercicio. Hay que proponerse... Hay muchos ejercicios en los que voy a decir que son progresivos. ¿Qué significa progresivo? Yes. Exactamente. Ese mismo chiste iba a ser. Sí. Bien. Progresivo es que, si no te animás, empieza con una hora. Una hora a la semana. Decínos el ejercicio y después vemos. Como para elongar. Tienes que llegar a todo el tiempo, toda la vida así. Claro. Empieza con una hora a la semana. Hay que hacer el hábito. Hay que hacer el hábito y al monje. Y a los dos. A ver. A los dos. Bien. Se saca los lentes. Sí. Desentenderte absolutamente del tiempo de los demás. Me encanta eso. Desentenderte absolutamente. Me encanta. ¿Qué? Yo te digo, por ejemplo, te digo... Che, ¿sabés un baño por acá? Porque me estoy haciendo encima. Un baño por acá, pero ¿cuántos pasos? No, no, no. Espera un segundito. No, no. Un baño. Pensé, me olvidé el teléfono. Me me. Me me. Me me. Y el perro, ¿cómo hace? Bien. Bien. Claro. Eso es. Sí, 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 sí. Hacelo con Dal. Ajá. Un día está apurada para salir. Decís, ¿sabés qué? Me voy a duchar de nuevo. No me gusta como me bañé. No me gusta. Excelente. No me gusta como me bañé. A ver qué dice la gente. Hola. Hola. Insisto, hola. Peto. Azul y abrimos. Estos son tus oyentes. Sí, marrón o verde, ¿eh? Yo lo entendí perfecto. Sí. Bueno. Su idioma. Bien. ¿Y cuál es el ejercicio? ¿El ejercicio es ese? Acabo de decirte, ¿no? Claro. Ya lo hice yo, entonces. Perfecto. Bien. Sí. Es importante. Hay una cosa que se llama escucha activa. Ajá. No sé lo que es. Escucha activa es. Pero la anteayuda le agrega un punto fundamental. Cuando alguien te viene a hablar, déjalo hablar. Número uno. Bien. Escuchar al otro. Bien. Déjalo hablar. Por fin decís algo criterioso. Tengo que hablar. Déjalo. Hay que escuchar al otro. Dos. Hacéle saber que lo estás escuchando. Claro. No, que pusiste la cara. No, así es así. Le retomas alguna respuesta. Con una A, ajá, todo eso. Tres. Tres. Cuando termine, pero cuando termine, no interrumpas. Cuando termine, ofrécele un consejo. Si lo quiere. Por ahí no quiere que lo aconsegue. Si lo quiere. Muy bien, Beto. Primera vez, ¿eh? Cuatro. Sí. Todo esto, hacelo sin dejar de hacer lo que tenés que hacer. Excelente. Si vos estás haciendo ejercicio de, va, sí, contame. ¿De qué murió tu papá? Vamos. ¿Cuándo murió? Eso. No, me di. Uy, hipotermia. ¿Qué jodido? Ey, tres. Sí. No. Excelente. Dejen de hacer lo que estás haciendo. Estoy haciendo abdominales. Abdominales. Caca. Es bueno. No, no. En serio, en serio. Pero de pronto le agarro el paro. No, no. Puede ser, caca, puede ser pariendo. Ajá. Puede ser este... Bueno, igual si le contás a alguien algo cuando está pariendo, el desubicado sos vos. Muy bien. ¿Y por qué no? ¿Por qué no qué? ¿Por qué no ser un desubicado? No, bueno. Eso es lo que sos vos en la vida. Por ejemplo, te voy a usar de nuevo, ya que sos tan técnico. Sí. Vos estás haciendo... Elegí la máquina que más te guste el ruido que hagas. Amoladora. Amoladora, dale. Vos, mientras se la mola, yo les voy a contar. Y bueno... Y... 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 A mí se te escucha. Ay, no se escucha nada. Estoy de acuerdo con... Y... 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 Bueno, una que se da mucho ahora es que le hablás a alguien cuando estás chateando. Sí, como nosotros. Claro. Por supuesto. Por ejemplo, yo estoy chateando, mirá, hablame, Petro. Sí. Bueno, al final me decidí... Estoy con vos, ¿eh? Sí, sí. Me decidí, fui a buscarlo. Fui a buscarlo porque no puede ser, ¿viste? ¿Qué sé yo? Claro. Es una invasión lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Es una falta de respeto. Claro. No. Estoy con vos, ¿eh? Yo creo que ahí lo estás haciendo mal de nuevo. Hoy estás contra mí. Tenés que mirarlo a los ojos. Tenés que estar concentrado. Porque vos tenés que estar en mi charla. Claro. Porque si no es fácil irme. Si no me estás escuchando, me voy. Claro. No, no te entiendo. Vos lo tenés que atrapar. Vos lo tenés que acotar cosas. Vos estás chateando y lo estás escuchando bien. Claro. Le tenés que poner en un brete y decir, no me voy porque me está escuchando. No, es un laburo lo que estás recomendando. Acá Diego Bruno tuitea, nos dice... ¿Quién dijo quién? No se habla de Bruno. ¿Quién? No, no. Un oyente. Un árbitro contundía que Chilabert salía corriendo, gesticulando y gritando, sos el mejor del mundo, estás cobrando todo bien. Entonces la gente creía que estaba puteando el árbitro. El árbitro no lo podía molestar porque lo estaba elogiando en realidad. Ahí termina la anécdota. Muy bien. Es bueno. Siempre hay que vivir tribuneando. Siempre. Yo estoy chateando con Amigue. Sí. Vos me estás contando una cosa grave. Sí. Y yo voy a decir, espera, espera, contale a un amigo lo que me estás contando y te pongo el celular. Sí, está bien. Eso está bien. Pero la verdad que acá murió tu viejo, entonces. Bueno, escucha, este justo el amigo donde estoy chateando, ese especialista, él también se quiso aportar. O le grabás un audio. Perfecto. Preguntale, pregúntale. Me contás algo, Petro. Es más apagado. Un drama. Y yo te digo, tengo un sticker genial para lo que me estás contando. Muy bueno. Ya te lo mando. Pero tenés que hacerlo en serio. Sí, ya te lo mando. Hola. Para no darle la posibilidad de que te mande. Está hablando la gente. Petro. 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 Preguntale para lo que va a salir el gas. ¿Hay otro ejercicio? Sí. A ver. Hay cuatro más. Igual no vas a hacerlo. No, no, por favor. Este, no, eso es muy fácil. Este también es progresivo. A ver. Pensás si querés, pobre mental con una hora a la semana, pero después todo el tiempo. Dale. Prohibido sonreír. ¿Y cómo se ejercita? Una hora del día, no, no, por ahí estás ahí, no hace falta, pero por ahí viene tu hijo con la gracia más linda del mundo y vos cara de culo. Porque te tocó esa hora, de cinco a seis, yo cara de culo. ¿Se puede ayudar con un broche, algo que ayude a lo muscular para que no se vaya la sonrisa? Puede ser, al principio puede ser. Perdón, y vos le decís a tu hijo. ¿A dónde pondrías? Así. En los labios. Petro. Está bien, está bien. Pero vos le decís a tu hijo, no me río porque hasta ahora no me río. No. No le aclarás. Que el hijo piense. ¿Cómo que no está mal? No, no. Me río porque hasta ahora no me río. Pero es más lindo que el hijo piense que al padre no le gusta lo que hace. Qué lindo que... Eso me gusta. Qué lindo que pegues el lindo con eso. Bien. Me gusta. Bien, ¿te vas? Cinco. Sí. También progresivo puede ser. Recuerden que dos de los mejores amigos del hombre son impaciencia y soberbia. Es cierto. Impaciencia y soberbia. Qué trío, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Ser humano, impaciencia y soberbia. Tenés que ejercitarlo. Si querés, una vez a la semana, una vez al día. Sí. De cuatro a cinco soy impaciente. Excelente. Pero impaciente, impaciente, ¿entendés? Ajá. Inhalás y dale. ¿Cuándo exhalo? ¿Cuándo exhalo? ¿Cuándo exhalo? Impaciente con todo. Sí. Vamos. Seis. Para que hay más audios. Increíblemente la gente llama para decirte cosas. Que se vaya. Peto, 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 peto. Perdón. ¿Tendés que nadie dice nada de tus oyentes? ¿Qué más? Como nos han maleducado y a veces te sale la amabilidad sin querer, tenés que proponerte, si te es muy difícil todos los otros ejercicios, una hora del día, podés ser amable. Una hora Pero de 3 a 4 de la mañana De 3 a 4 de la mañana Yo fui amable, no había nadie Pero mejor Para sacártelo de encima Todas las puertas que abrí vas corriendo No, yo se los sostengo Facundo Arana Te convertiste en Facundo Arana Despertar a un familiar para darle agua Por si quería, no te saludé para tu cumple El lunes cumple peto Sí Por favor Es importante hablarle pésimo a la gente Pero a uno mismo también Si es que lo de uno mismo existe Pero yo, ustedes no se dicen A veces yo me digo, ah, pero soy un boludo A los tenistas Exactamente A los tenistas es bueno Porque todo el tiempo estás por hacer algo No Los tenistas se autoinsultan Sos de madera No te mereces estar en este torneo Se hablan como si no fueran ellos Exactamente ¿Qué estás haciendo Sebastián? Para mí tenés que serlo en primera persona Y llamándote idiota Perfecto Lo hacen los tenistas, claro También, también Pero en primera persona Es criticarse mucho Mucho Mirá la remera que te puchiste Idiota Y eso lo podrías decir hoy Vos de vos Estás loco Esta es una de prototipos hermosa De las que más me gustan Perdón, pero esto Bien Es un chiste, es ficción Sepan separar Sepan separar A mí me decís, justo a mí me decís Sepan separar Sí, claro Lo que más sabes hacer Sí Ok ¿Te vas? Sí Bien, me alegra muchísimo ¿Tenés función hoy? No me alegra que te alegres ¿Tenés función hoy? Sí, tengo función hoy Mañana Pasado Doble el sábado Doble el domingo Y el lunes Te están explotando ¿Sabes qué? Tenés trabajo, agradecelo ¿A quién? A Sankelevich Gracias, Gus ¿Sabés qué te deseo en la función de hoy, Petús? ¿Qué? Que todo el tiempo te digan Vino Mirta Legrán En el día de su cumpleaños Vino Mirta Legrán a ver la función Vino Mirta Legrán Vino Mirta Legrán Vino Mirta Legrán Y Cuando termina la función Está Mirta Legrán ahí Y diga Me encantó la obra Viste que le dan un micrófono Y ella habla Se para Todos la aplauden Y ella habla Dice Me encantó Lissi Tagleani Me encantó Campi Me encantó Esqui Guzmán Me encantó Anita Gutiérrez Me encantó Manu Pal Y vos que mirás Pelotudo Te dice Mirta Legrán Por primera vez Dice eso Eso te deseo ¿Sabés qué te deseo yo a vos? ¿Qué? Que en una de las Tandas Te llame Codavila Y te digas Seba Necesito un favor enorme Enorme Después de esto Pedime lo que quieras Viste que se cumple Mirta Sí Quiere que le hagas De pantufla Esta noche Vos y el bicho Gómez Voy Solo esta noche ¿Sí? ¿Sabés qué te deseo yo Y a vos? ¿Qué? Que te llame Juanita Viale ¿Quién? Juanita Viale Ah Y te diga Cumpleaños a mi abuela Quieres una foto De tu culo Rarísimo 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 Tenés a alguien Que te la saque Porque ella sabe Si eso no es Eh Puedo estar Tengo en el rollo ¿Cómo se dice? En el carrete En el carrete Mándame dale ¿Sabés qué te deseo yo a vos? No Que Que te llame Donald Trump Y te diga Sebastián Yo quiero que Le hagas Cumpleaños A mi hijo Que te llames El payaso carrete El payaso carrete Pedí lo que quieras Un yate Un yote Un chill Lo que quieras ¿Sabés qué te deseo yo a vos Peto? Eh Que esta noche te sientas muy feliz en la función Pero apenas terminas la función Ah Se te fue esa felicidad Y la extrañas toda la noche ¿Sabés qué te deseo yo a vos? No Que También te deseo que seas feliz Las Tres funciones que quedan de frágil Que seas En cada función más feliz Más feliz Y durante la semana esa también Y cuando termina la tercera función Que seas Infinitamente feliz Por última vez en tu vida ¿Sabés qué te deseo yo a vos Peto? ¿Qué? Que hoy Campi Antes de salir de la escena Te diga Hacerme acordar que te diga algo Y en cada corte en el teatro Hacerme acordar que te diga algo Hacerme acordar que te diga algo Hacerme acordar que te diga algo Y termina la hora y decís ¿Qué me tenías que decir? ¿Cómo se dice? Te dice Campi ¿Cuántos pares son dos botas o tres botas? Eso es lo que no me acuerdo Y eso era lo que te tenía que decir ¿Sabés qué te deseo yo a vos? No Que mañana te levantes y digas ¿Sabés qué? Ya estudié bastante teclado Me parece que voy a dar un concierto Y te vayas a una sala Que le digas a Lino Quiero tocar un concierto Uno solo en el Maipo Y la gente lo llene Y vos Hagas un concierto Es mi pesadilla Pero sí Mi pesadilla total Todo el tiempo tocando una nota Esa la que sé Sí, sí, sí Pagaron por esto No lo puedo creer Bien Bueno, Petro Que seas muy feliz Que seas feliz No